El FAMOXEORO Noticia de última hora. El famoso arqueólogo Henry Walton Jones, más conocido como Indiana Jones, ha desaparecido en la pirámide de Quintero, una de las bases antiguas y misteriosas de todo el mundo. Se rumorea que a la tumba alberga una maldición que recaerá sobre todo aquel que intente profalarla. El valiente explorador se adentró en la pirámide en busca de un antiguo tesoro, pero desde entonces no se ha sabido nada de él. Ante la gravedad de la situación, se ha enviado a un equipo de élite de exploradores para rescatarlo. El grupo está formado por un ingeniero, un lingüista, un egiptólogo, un doctor, un arqueólogo, un periodista, un guía y un topógrafo. Seguiremos informando conforme se vayan sucediendo novedades en esta revolucionante historia. Novedades en esta revolucionante historia. Novedades en esta revolucionante historia. Bienvenidos a la tumba del faraón Quinterot. Soy la sacerdotisa Nitocris. Para entrar necesitaréis el amuleto de la serpiente que se encuentra en esa caja. Seguid el camino de la serpiente y encontraréis el código. El bicho este, ¿qué significa? Buscar los tres errores. Una vez encontrado, escondido, estarán los tres números. De la bolsa. Lo de aquí de la bola. De la bola. Aquí, mira, parece esto. Esa es. Hola, soy Indiana Jones. ¿Habéis venido a ayudarme? ¡Sí! He descubierto que hay una secta de fanáticos en la pirámide que quieren resucitar a la momia de Quinterot. ¡Sí! Esto sería terrible. Debéis encontrar los cinco muletos y entrar a la sala del sarcófago y detener el ritual. ¡Sí! Pero antes tenéis que recomponer la piedra de Rosetta, que os servirá para traducir estos jeroglíficos. ¡Callaros, calantes! ¡Uno! ¡E! ¡E! ¡Ese! ¡A dos! ¡Rocillo, que alegría! ¡Uno! 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 ¡Los morren! ¡Los mornos! ¡Los applause! La fundiría... ¡ Pulga la tirai! ¡Los mire, las serpientes! ¡A padres! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Tú quieres ver a la linterna? 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 Las pirámides se construyeron para enterrar a los faraones. Su construcción duraba años. En ella participaban los campesinos y los esclavos. Tenéis que descifrar este código para abrir el cofre. ¡Tú quieres ver a la linterna? ¿Sabías que cuando un faraón moría, se le amenificaba, se le extraían los órganos y se le metían en la silla? Para descifrar el código, tenía que usar el diario. ¿Es eso, no? ¿Es eso, no? ¿Es eso? Vale, y ahora, la vasija con forma de chacal contiene un estómago. ¿Un estómago? ¿Es un estómago? ¿Qué? Sí, es un estómago. ¿Un estómago? ¿De chacal? ¿Puedo pasar a hacer esas cosas? Bienvenidos a la sala de sarcófago. O sea, irá como en el último día y se va a dormir. Aquí, pues. El gato está entre el mono. El mono no puede estar. ¿No puede estar? ¿No puede estar así? ¿Sí? Vale. Gracias por completarnos el ritual. La momia está viva. ¡Viva! 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 La momia está viva. La momia está viva. ¡La Momento Viva! ¡Corre, corre! ¡La Momento Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!